Algunos no sé cuántos, pero muy poquitos centavos. Ernesto, ¿cómo está? Sí, no, no, el peso. No es significativo, ahí lo tenemos, ¿no? No, 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 no se fue a 17 pesos, pero... No te burles tampoco, ya hay gente que... No me vendría mal, tengo unas obligaciones. El interbancario está a 19.77, ¿no? Ha tocado hace unos días casi 20, 19.95, entonces, 19.77 nos está dando la idea de que los mercados le están apostando, no en su gran mayoría, pero... Algunos. Algunos, ligeramente, a que sí se puede alcanzar un acuerdo antes de que termine el mes de mayo. El tipo de cambio es como la válvula de escape en nuestra economía, pero además un poco el sentir de las altas y bajas anímicas de algunos tomadores de decisiones. Entonces, a mí me parece que la medida, más que la recuperación de unos centavos, que Ernesto estaba buscando el adjetivo para ver cómo bautizarlo, ¿no? Centavitos, centavitos. A mí me parece que la señal que un poco se percibe en estos días es que se ha despresionado un poco... Despresurizado. Despresurizado un poco el tipo de cambio, y eso es bueno porque el mes que entra, sospecho, que la presión de la olla va a estar un poco... Nuevas presiones. Ahí tiene usted las variaciones, vea usted, en los últimos dos días, esta recono, 19, 94, 19, 7, 6, Enrique. Creo que el hecho de que no haya llegado a 20 es una combinación de dos cosas. Uno, efectivamente, un optimismo cauteloso, algunos lo llaman así. Es decir, estamos optimistas, pero atentos, aguas, porque esto puede cambiar en cualquier momento. Pero al mismo... Esto en materia del Tratado de Libre Comercio. Pero al mismo tiempo, el tema electoral no ha permeado. Si el tema electoral ya fuera en este momento el asunto que dominara los temores, las inquietudes, los nervios de los inversionistas, creo que tendríamos otro nivel de cotización, ya muy probablemente arriba de los 20 pesos. Los 20 pesos están manejando como una barrera psicológica. Es una barrera psicológica. El lunes llegó por unos minutos a 20.05. Y ahí empezaron los nervios. Se regresó. Entradio. Se regresó. ¿El Banco de México metió su gasto? En su operación normal. En su operación normal. No le está inyectando dólares. Ni subió la tasa de interés. Ni subió la tasa. En su última reunión de política monetaria. Fue el mercado el que se ajustó. Es decir, hay quien ve esos niveles y vende dólares para obtener una ganancia, porque probablemente los compró a 18, 19, en fin. Están en el dólar a nivel internacional, ¿no? Sí, ha estado... Se ha robado un poquito. Ha estado perdiendo en los últimos días. Y luego bajó, exactamente. Bueno, déjenme llevarlos rápidamente a esto. ¡Gracias! Gracias.